Muy bien hermanos, buenas tardes tengan todos. Qué bonito testimonio, ¿Verdad? Cómo Dios obra en la vida de las personas y y también a nosotros nos da mucho gusto conocer a Ingrid y compartir con ella en este tiempo. Ayer también estuvimos con con su hijo con con Isaac allá en en la conferencia de hombres y también fue un tiempo muy bonito la verdad. Ah, tuvimos quince varones que estuvieron ahí y este se nos hizo corto la verdad, ¿No? Se nos hizo corto y decían que caía nieve, que no caía, que sí caía, al final gracias a Dios todo salió bien y pudimos estar ahí sin inconvenientes. Ya al regreso me perdí hermanos, no sé si me pasa que me voy por otra calle, pero Dios tenía un propósito y llegué a otro lugar donde tenía la intención de llevar a mi hijo y ya lo llevé y tuve un tiempo especial con mi hijo todo ese día. Así que gracias a Dios por eso. Dios es Dios es sabio, como decía Ingrid, ¿No? Ella estuvo aquí, estuvo allá, pero Dios en todo estuvo ahí su mano protegiendo. También hermanos. Muy bien, este y quiero dar algunos anuncios porque si no se me van. Vamos a estar orando por algunas necesidades, tenemos a el el niño de nuestra hermana Javier y Elvia, está delicadito de salud, vamos a orar también por la familia de Ernesto, su esposa, sus hijos, sabemos que muchas personas ahorita están batallando, nos da gusto que María otra vez está aquí con nosotros y no es fácil, ¿Verdad? Cuando uno se enferma porque luego cae uno, cae el otro, cae el otro y y nos pasamos, ¿Verdad? La enfermedad entre familia, así que vamos a orar por nuestros hermanos, su salud de nuestros hermanos y nuestros hijos, pero también tenemos una noticia bonita que ayer a las ocho y cuarenta y ocho nació Mael Axiel, hijo de nuestra hermana Mayra, así que gloria a Dios por eso. Y hasta donde se está muy bien y ya pronto va a salir Mayra entonces, la van a dar de alta, pero si le damos gracias a Dios por por esa nueva criatura, ¿Verdad? También vamos a orar por nuestra hermana Ruth que mañana sale hablando de conferencias, sale una conferencia para para Guadalajara, México, para una conferencia de mujeres, se va a entrenar para que venga más recargada, ¿Verdad? A trabajar con las damas aquí de la iglesia, así que vamos a orar también por su viaje para que sea de bendición y que y que Dios obre ahí en su vida también y y por qué no algún día de repente también tenemos una conferencia especial de mujeres aquí aquí o afuera, pero que Dios guíe todo eso. De hecho, vamos a tener a una hermana especial, ya lo dijo nuestro hermano, el cinco de abril, ya hay una hermanita que va a venir a hablarnos y está preparando su tema y está muy contenta y creo que va a ser de mucha bendición, así que las mujeres ya saben el cinco de abril tienen una cita aquí a las siete de la tarde, ¿Ok? Pero vámonos a orar ahora y ponernos en las manos de Dios para que él dirija este tiempo, para que él nos ministre, ¿Verdad? Y para que también sea tratando con cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, gracias Señor por ese testimonio tan bonito que hemos escuchado, porque Señor tú tú eres fiel Padre y porque tú Señor nos guardas en el camino, a veces nosotros pensamos que es nuestra nuestra forma de ser o que de repente es nuestra habilidad o las personas que nos rodean, que nos cuidan, pero en realidad eres tú Señor, el que nos cuida, el que nos guarda y has permitido Señor que nuestra hermana Ingrid Señor pueda estar del Caribe a Europa y de Europa aquí y en todo el transcurso de este tiempo tú la has cuidado y Señor ella te ha conocido y también su hijo Isaac y tú tienes planes y propósitos y como ella dice ella tal vez ahora es la única que te conoce de la familia, pero muy pronto Señor pedimos con fe como ella decía para que también muchos de sus familiares te puedan conocer de sus nueve hermanos. Por favor Dios Santo obra, usa Señor diferentes medios, formas, personas para que tu palabra fluya y también en su familia. Gracias Señor. Y Padre Santo gracias por este tiempo también en el cual vamos a abrir tu palabra Señor, ministranos, háblanos, seas tú con cada uno de nosotros y ayúdanos Señor a recibir tu palabra como tal y no solamente a recibirla sino también a aplicarla a nuestras vidas Señor. Por favor Dios Santo ayúdanos, ayúdanos a hacerlo así. Y Padre queremos también presentarte a todos los enfermitos Señor, tú sabes de pronto familiares conocidos nuestros que están delicados de salud, muy en especial te pedimos Señor por Elías Natán, por su salud de este pequeñito Señor, te pedimos por la salud de la familia del hermano Ernesto y así Señor por diferentes hermanas, hermanos, tú sabes su situación, familiares nuestros, tú sabes su situación Señor, pido también por Alicia, por su mamita Señor, su recuperación, por favor seas tu propicio Padre Santo a esas necesidades. Gracias Señor, gracias de antemano y ahora Señor seas tú este dirigiendo este tiempo y seas tú Señor hablándonos por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces tienen sus hojitas ahí si desean, pueden las personas que nos visitan anotar, tomar sus notas ahí si lo desean. Seguimos con nuestra este serie del libro de Efesios, ok, quién soy yo y este hoy día vamos a seguir con este pasaje ahí en el capítulo cinco, así que por favor busquen en Efesios capítulo cinco, el domingo pasado habíamos visto cambios en el nuevo hombre y ahora vamos a ver lo que es llamados a caminar como hijos de Dios, somos llamados todos a caminar como hijos de Dios, ok. Y fíjense, algo curioso es que ayer en la conferencia el tema principal era levántate, ok, y uno de los pasajes este que usamos ayer en la conferencia de hombres era este ese pasaje que habla de Jesús y el paralítico, verdad, ahí en Betesda cuando Jesús le dice levántate, toma tu lecho y anda. Y a lo curioso es que hoy día también uno de los pasajes principales aquí tiene que ver con levántate y lo vamos a ver entonces en esta ocasión para que el Señor nos ministre, ok. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios capítulo cinco, por favor, todos vamos a leer del uno al veintiuno con nuestra vista, dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos y no entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? Yo creo que hasta podríamos pasarnos más de un mensaje aquí, la verdad, pero tenemos que seguir a pie con los demás hermanos de los demás campus y ya si usted quiere estudiar más a fondo, a profundidad, entonces venga los miércoles porque ahí le damos un repaso, si es que no tiene clase desde luego de compendio, ¿verdad? Pero vengase los miércoles y ahí este nuestro hermano Ernesto está dando la clase también y de repente tomando algunas preguntas. Muy bien, les decía que el pasaje anterior es, era cambios en el nuevo hombre y nos llama la palabra Dios a vestirnos del nuevo hombre y a despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? ¿se Dios quiere que comencemos a dejar ese pantalón andrajoso, esa chamarra toda cargada de cosas que nos hacen daño y lanzarla y quitarnos todo eso y ponernos la nueva vestidura del nuevo hombre, ¿ok? Y ahora vamos a ver que una vez ya vestidos del nuevo hombre somos llamados a caminar como hijos de Dios y me vino a la mente, muchas veces cuando éramos niños y mamá nos compraba, ¿verdad? Nuestro traje, ¿no? O papá nos compraba nuestra ropita así toda bien elegante, ¿no es cierto? Para ir a la iglesia o para ir a algún lugar especial y luego la mamá nos decía, no vayas a ensuciarlo, ¿verdad? No te vayas a revolcarte en la tierra o no vayas a hacer esto, no vayas a estar jugando ahí en las escaleras, ¿verdad? Y uno tenía que cuidar su ropita que le habían comprado, ¿verdad? Igual también el creyente somos vestidos de este nuevo hombre y también tenemos que saber cuidarnos, ¿dónde vamos? ¿dónde no vamos? Como decía Ingrid también en su testimonio, Dios le estaba cuidando en todo y ahí tenemos que ver que aún la gracia de Dios, a veces hemos pasado por lugares difíciles pero ahí ha estado el cuidado de Dios. Me ha sorprendido a mí escuchar muchos testimonios de personas que me han dicho, yo pude haber muerto en tal año, yo pude haber, me pudo haber arrollado el tren, me pudo haber chocado en un lugar o me pudieron haber matado, me pasó la bala por aquí, me pasó la bala por allá pero nunca me llegó cerca y yo digo, wow, Dios tiene un propósito en tu vida y así como escuchábamos el testimonio, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, por eso estamos aquí, amén, ¿usted lo cree eso? Amén. Entonces, Dios nos guarda hermanos, Dios está ahí, pero Dios quiere que ahora que ya uno conoce del Señor, Dios te preservó la vida para llegar a este momento, ok, entonces ahora tú tienes que caminar como un hijo de Dios, como es digno de ser llamado un cristiano, un hijo de Dios. Y eso es lo que se refiere en este pasaje que hemos leído, por eso nos va a decir, número uno, nos va a decir que debemos caminar imitando el sacrificio, y hoy día con la S vamos a trabajar más, de su gran amor, debemos caminar imitando el sacrificio de su gran amor, porque si hay una cosa que tenemos que entender, es que Dios nos ama como no tenemos idea, ok, y ahí es donde tenemos que aterrizar muchos de nosotros, porque muchas personas viven bajo el señalamiento, la culpa y sus inseguridades los llevan a hacer cosas que a veces no saben ni por qué las hacen, porque muchas veces no están experimentando el amor de Dios, y nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos ama y tenemos que sentirnos amados, me estaba entendiendo cuando la gente no se siente amada, muchas veces en su inseguridad busca amor en los lugares equivocados, y se complica su situación porque nunca debió haber llegado ahí para empezar, y el Señor te espera con los brazos abiertos y te dice ven a mí, que yo te amo, y sabe una cosa, esto también es para los creyentes en Cristo, no solamente para los que todavía no han fijado sus ojos en Cristo, pero para que nosotros nos vayamos perfeccionando más en el amor de Cristo, en el transcurso de nuestra vida, me acuerdo que cuando cuando mi familia iba a la iglesia, nos llevaban a veces y nos enseñaban esa canción que seguramente lo han escuchado y seguramente también este le enseñan a los niños a veces aquí, no no lo esté, pero habla del amor de Dios, que está la hermana Consuelo, creo que ya sabe esa canción, el amor de Dios es maravilloso, verdad, grande es el amor de Dios, tan alto que no puede ser más alto que, tan ancho que no puede ser más ancho, verdad, no sé si me estoy acordando todo, tan bajo que no, y los niños hacen esos movimientos, verdad, y así estamos todos los niños, yo me acuerdo que me hacían hacer eso, pero la verdad les voy a decir que no entendía el amor de Dios como ahora lo estoy entendiendo, nada más este lo hacía y si sabía que Dios me ama, pero a medida que nosotros vamos creciendo en la fe, nos damos cuenta que el amor de Dios es maravilloso, inmenso y seguimos aprendiendo del amor de Dios, a medida que pasa el tiempo, seguimos aprendiendo del amor de Dios, no nos cansamos de seguir aprendiendo de su amor tan grande y más en este tiempo, verdad, que se acerca las festividades por Semana Santa y recordamos ese amor del Señor Jesús, que dio su vida en la cruz, nos hace ver que a veces todavía no entendemos la proporción de ese gran amor, entonces cuando uno comienza a entender el amor de Dios, mis hermanos, Dios, primero al despertar sus ojos a Cristo y ver su amor ahí en la cruz, verdad, entonces eso nos da la capacidad a nosotros de amar a nuestra esposa como Dios quiere, de amar a las mujeres a su esposo como Dios quiere, de amar a nuestros hijos como Dios quiere, no como yo quiero sino como Dios quiere, de amar a nuestro prójimo como Dios quiere y de amar aún a las personas que son difíciles a veces como Dios quiere, ok, entonces cuando somos ejercitados en el amor de Dios podemos descansar en él y ya no solamente cantar esa canción que muchas veces aprenden que está muy bien, es la forma de introducirles a los niños la palabra de Dios, pero a través de los años uno va perfeccionándose en ese vínculo perfecto, Dios le va enseñando que su amor costó sangre, costó vida, costó mucho y fue porque, por lo mismo, porque él nos amó de tal manera y cuando entonces empezamos a entender de su amor la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 2 muy importante porque estamos viendo de su gran amor y dice ahí en el versículo 2 que dice dice que tenemos que andar en su amor ok, tienes el amor de Dios, estás aprendiendo el amor de Dios, ahora Dios quiere que lo mucho, lo poco, lo que sepas de ese amor, lo ancho, no lo alto, lo profundo, ahora tienes que comenzar a andar en el amor de Dios, ese es el mandamiento, el mandamiento en la palabra de Dios es que tenemos que andar en su amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón verdad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás, amarás y Juan como les decía el amor es una palabra que la va a usar muchas veces porque él quiere que amemos a Dios con todo nuestro ser y una vez que amamos entonces podamos ahora andar en su amor, comenzar a caminar en su amor y comenzar a vertir su amor donde quiera que nos encontremos, donde quiera que andamos que podamos dejar ese olor fragante de su amor, ok, y este como les decía ayer me dio mucho gusto este pasar tiempo con mis hermanos, ok, porque porque si me da, para mí no es cursi por si acaso, ok, me da gusto estar ahí con mis hermanos y verlo aquí, ya no le voy a decir el nombre porque se van a sentir que los estoy diciendo algo, verlo cantar sus alabanzas, ver al otro hermano abrir su biblia o su celular, ver al otro hermano hablar con otro hermano de otra iglesia, ver al otro hermano ahí ya no había espacio, nos tenemos que sentar en el piso verdad, porque ya no había espacio a la hora de comer, llegamos un poquito tarde, este pero, pero este ver a los hermanos en ese amor, ok, es importante, nadie le está echando carrilla al otro, ah mira que tú traes esto, no es un amor sano de hermanos, ok, y es bonito porque cuando uno experimenta el amor de Dios hermanos, uno ama y se deja amar porque hay personas que no se dejan amar no es cierto, ah no conmigo no, no conmigo no es, yo me siento más para acá, yo me tú conoces el amor de Dios, también te dejas amar, porque Dios te quiere amar y es así hermanos como tenemos que andar en el amor de Dios y luego como les dije me pasé de la noventa, le digo ya conozco el camino, baja el este y me paso de la noventa y cuatro, me estaba ya en vez de la noventa, ok, y luego me digo donde estoy, en Escoqui, ok, entonces le digo, ah hay un restaurante por acá que quiero visitar, le digo entonces que te parece si bajamos y pasamos un tiempo amor fraternal de familia, ok, con tu hijo, ok, y los pastores tal vez no lo sabían pero a veces andan muy ocupados, ok, y a veces cuando están ocupados cualquier tiempo familiar no es fácil sacar, ok, así que a veces Dios en misteriosa forma a veces nos permite sacar tiempo especial con nuestros hijos, ok, o con nuestra esposa y cuando Dios te da oportunidad hay que aprovecharla, ok, hay que aprovechar esos tiempos, entonces bendito Dios fue un tiempo especial y en el camino aprovechar para hablar también, verdad, porque a veces vamos manejando y tal esposa al lado todo el rato callado o el hijo al lado no me hable, no me hable, no me hable, estoy ocupado, estoy pensando, media hora, una hora, que mejor para hablar, si o no, y conversar y que te gusta y que no te gusta y que podemos hacer y a veces este es bonito pasar tiempo de calidad y mostrar ese amor, amén hermanos entonces nos dice ahí la palabra de Dios nuevamente andad, ok, andad en amor como también Cristo nos amó, número dos vamos a ver que debemos también, estamos hablando sobre cómo caminar en Cristo, debemos caminar en obediencia siendo guiados por su luz, ok, entonces la obediencia también es una forma de decir yo te amo, ok, los hijos obedecen a los padres y los padres nos gusta que obedezcan y nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a obedecerle a él por siempre, no solamente hasta una determinada edad como ocurre muchas veces en el hogar o así se cree al menos, no, sino por siempre, ok, caminar en su luz es aquí hermanos no es tanto el hacer por si acaso en estos versículos sino es aquí más que nada en el contexto es hablar, aquí es hablar las cosas, entonces el cristiano que vive en obediencia cuida lo que dice ya y camina en la luz y el versículo 3 nos dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre en vosotros como conviene a santos, cuando uno conoce del Señor mis hermanos y está en un círculo de amistades, no puedes tú hablar cosas que no le agradan a Dios, como es cuál fornicación, ay mira estuve con esta mujer, oh sí, a veces en el mundo se habla eso, no es cierto, el famoso hablar de bar o el famoso hablar de locker room o donde esté uno, pero como cristianos no caemos en ese juego, no estamos en ese mundo de hablar de cosas indebidas en el ámbito sexual o hablar inmundicias, cosas sucias que a veces que a veces las personas mencionan y a veces la mente hermanos si uno no le pone filtro se va y se va y se va a pensar todo tipo de cosas o de cómo tener más dinero y a veces he estado en fiestas o lugares donde me he invitado y todo es dinero, que allá pagan más, que no aquí pagan más y aquí esto paga y todo es dinero dinero, ok y yo me pregunto y qué tanto edifica hablar de dinero aquí y las conversaciones pueden ir en diferentes direcciones pero todo es para poder satisfacerse uno y no conviene a los santos y bendito sea Dios que la conversación entre los quince hermanos no iba por ese lado hasta donde yo recuerdo no iba por ese lado, ok, porque no podemos hablar cosas que nos van a hacer daño sino cosas que edifican como hemos hablado el otro día y yo tengo que ver que le edifica a ese jovencito que nos está acompañando, que le edifica a mi hermano mayor que me está acompañando, que edifica a mis hermanos que están viniendo por primera vez a una conferencia como esta pero no solamente en la conferencia hermanos sino en cualquier lugar que estemos porque nos vamos a cruzar en cualquier momento no vamos a ver las caras y tenemos que saber que edifica y aún sin hermanos en Cristo en el lugar de trabajo ahí ya no está tu hermano Octavio, ahí ya no está el hermano Ricky en el trabajo ahí hay otras personas que de repente tienen otro tipo de vocabulario, si o no no está el hermano, no está el hermano y que hacemos en esa situación, como debe ser nuestro hablar, va a variar porque estamos con otras personas, tenemos tenemos permiso para hablar lo que queremos, no verdad, nuestro vocabulario de repente no va a ser como lo es en la iglesia pero tampoco me voy a ir en esa dirección de hablar el mismo tono, las mismas cosas porque no puedo yo como cristiano, como persona, nueva criatura que conoce a Jesucristo fomentar eso o celebrar eso y créanme lo van a identificar a uno y ya me han hablado algunos hermanos que están teniendo problemitas en el trabajo, ok, lo van a identificar a uno porque la gente se da cuenta y dice no participa, le damos entrada o no le damos entrada y muchas veces va a haber ese trato discriminatorio, verdad, porque no estás entrando en el mismo ambiente porque a veces las personas quieren que todos estén en el mismo, por eso decíamos el otro día y se complacen con las que practican esas tales cosas, pero en el Señor mis hermanos tenemos que obrar como Dios nos ha enseñado, sin dejar que el famoso peer pressure tome control de nuestras vidas, sino poder simplemente descansar en él, así que no hay que jactarse de la fornicación, hablar cosas que no le agradan a Dios, verdad, sino que cosa tenemos que ver, luego también el 4 nos dice que no tenemos que hablar palabras deshonestas, ya lo veíamos el domingo pasado, hablar con la verdad, ni necedades, ni truanerías, no es cierto, o sea como estafar, fíjate que yo el otro día fui allá y no pagué ticket de entrada, me fui por la puerta de atrás, tú sí que la haces, tú sí que sabes y cómo lo haces, yo te enseño, mira, es bien fácil y festejan eso, no es cierto, oye tú eres bien lanza, tú sí que la haces, tú te vas rápido, ese es mi truco, yo conozco eso y se jactan de las cosas que pasan, no yo no pagué, mire, ahí cuando estaba ahí estaban dando comida y yo agarré una comida y la otra comida se la di a mi amigo y salimos y salimos con doble porción, qué le parece, oh wow, tú sí que la haces, no es cierto, eso es lo que significa esas truanerías, ok, la estafar, el buscar, el buscar, sacarle la vuelta a las cosas y a veces se celebra eso, pero en el Señor mis hermanos tenemos que guardarnos, tenemos que actuar como debe de ser, porque eso afecta a otra persona y uno no se da cuenta de eso, así que tenemos que actuar de una manera que le agrada a Dios y segundo no afectar a otras personas, negocios o no, si nos han invitado a hacer lo que se nos pide hacer y no hablar y no jactarnos de esas cosas, aquí más se está hablando de la forma de jactarse, que no convienen sino antes, qué tenemos que hacer, tenemos que dar gracias, tenemos que hablar con palabras de acción de gracias y sabe una cosa, a veces uno va a pasar de momento, escúcheme bien como cristianos, especialmente a los nuevos, va a pasar de momento que las acciones que uno toma, como no son deshonestas, uno puede pensar de que va a perder sus oportunidades y lo van a tildar a uno de momentos de tonto, ok, por no echar mano o aprovechar cuando hay oportunidades entre comillas, ok, oportunidades, pero sabe una cosa cuando uno actúa con integridad, o sea en verdad Dios se va a encargar de acomodarte esas cosas que aparentemente has perdido por no ser acelerado como otra persona e ir por otro camino en su tiempo, es cuestión de saber esperar en el Señor y yo sé que no es fácil, porque cuando todo el mundo lo hace, uno dice pero yo porque no lo voy a hacer, más sin embargo ahora que tú conoces, tal vez es la prueba de fe más fuerte en muchos cristianos al inicio, es el no hacer las cosas que uno antes hacía aceleradamente porque ahora yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios y Dios quiere que haga las cosas con integridad bajo su luz, ser guiados por su luz, entonces en vez de eso que voy a hacer porque no logré lo que quería hay una palabra muy sabia hermanos y lo va a decir el libro de Efesios varias veces ok, y es el amor de Dios el amor de Dios el amor de Dios nos va a ayudar a saber esperar y mientras tanto tenemos que dar gracias, gracias por lo que tengo cuando uno da gracias por lo que tiene mis hermanos, ya no está mirando para acá ya no está mirando para allá, ya no está mirando a los costados, uno nada más levanta la cabeza y dice gracias Señor por lo que tengo, mi apartamentito que está calientito mi coche que lo puedo manejar, la escuela de mis niños donde los puedo llevar, mi trabajo que tengo, no me desespero que en su tiempo Dios me va a bendecir con otras cosas más mientras tanto gracias porque tengo tu amor y eso me basta porque en tu amor yo descanso día y noche porque en tu amor me siento seguro ok, y no hay mejor cosa escúcheme bien que un cristiano camine su vida y que la mano de Dios vaya con él, así como Josué así como David así como Daniel aunque estén pasando por turbulencias y pruebas la mano de Dios está con ellos eso no se canjea eso no tiene precio eso es lo más grande que puede pasar y yo prefiero de repente estar en situaciones humanas aparentemente no las mejores pero la mano de Dios está ahí conmigo en lo que estoy haciendo y eso tengo la plena seguridad que tener grandes cosas pero haberme salido de la cobertura de Dios me están siguiendo mis hermanos es muy importante que Dios esté ahí con nosotros y si Dios con nosotros quien contra nosotros entonces gracias Señor por lo que tengo tal vez me hubiera gustado comprar ya para este entonces una casa tal vez me hubiera gustado para este entonces comprar un auto más grande tal vez me hubiera gustado para este entonces tener un negocio más productivo pero no importa porque estoy agradecido con lo que tengo y gracias porque tengo lo más grande y maravilloso que es haber conocido de tu amor y eso me basta entonces mis hermanos la obediencia es importante porque es la manera de mostrar nuestro amor a Dios y cuando la palabra de Dios habla de hacer frutos verdad es importante dar fruto esa es la obediencia si hay una forma de medir un termómetro o una forma de medir es justamente la obediencia ok es algo que Dios es el que al final conoce los corazones verdad y eso uno puede no puede calcular como debe ser pero si hay algo que puede ayudarnos a ver como está la gente caminando es la obediencia porque la obediencia es una muestra que uno ama a Dios lo opuesto es la desobediencia y entonces que hermoso es cuando uno hace las cosas no por presión no por dolor por eso cuando también se da la ofrenda dice no con tristeza ni por dolor sino con amor o por necesidad sino con amor desde lo que se da la ofrenda desde lo que uno estudia en la Biblia desde lo que uno viene a la iglesia desde lo que uno va a un lugar o no va a un lugar todo lo hacemos por amor a Él y vamos a ver también mis hermanos y aquí está ese pasaje que les dije que habla del famoso levántate no es cierto que ayer nos hablaban levántate levántate hombres ya ustedes hombres hispanos aprovecho también para hablarles desde ese tiempo ayer que tuvimos pero también hoy día nos toca en el versículo 14 fíjense por favor va a decir la palabra de Dios lo siguiente bueno desde el 12 primero vamos a ver dice porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto o sea se jactan de sus palabrerías como decíamos hace un rato más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo la luz de Cristo pero ahora que nos va a decir en el 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes levántate y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo cuando una persona está dormida o mejor dicho está está semi muerta verdad porque todavía no conoce a Cristo se aparece la luz que es Cristo y Cristo le dice levántate pero también el creyente cristiano puede caer en ese estado anímico de coma ¿ok? puede caer en ese estado de que de que está pero no está ¿cómo es eso pastor? bueno pues conoce quien es Cristo sabe que la luz es Cristo sabe que hay fortaleza en él y todo lo demás sabe los versículos de memoria pero entre un estado anímico que dicen si voy a la iglesia no pasa nada total he ido mira todos domingos ya me falto dos luego hago dos y así voy no va a variar mucho en realidad ya está previamente pensando cómo le va a hacer entonces ¿dónde está el amor ahí? ah si no leo la Biblia pues qué cosa no va a pasar nada ya me lo sé muchos versículos otros hermanos que apenas están abriendo la Biblia yo ya tengo 20 años en la fe entonces ellos me van a alcanzar todavía les falta mucho no es cierto a veces uno piensa esa manera o a veces no qué necesidad de orar y hermanos a veces yo no digo a veces en este tiempo que yo creo que tenemos una necesidad muy grande de estar orando ok y que Dios ponga en tu corazón también de repente en algún momento está el hacer ayuno ya y si Dios pone en tu corazón hacer ayuno adelante mi hermano les digo porque ayer un hermano me decía de eso un hermano le digo el ayuno y la oración se hacen para Dios no para ti ok y el ayuno y la oración no se trata de volver tu ídolo el ayuno y la oración porque muchos caen en eso es para Dios no es para ti ni es para mostrar a los demás es para tener esa esa relación con Dios y adelante si viene eso en tu corazón hacerlo como familia o de manera personal así que mis amados hermanos el Señor está diciendo no solamente a los hombres ayer sino también a la iglesia el camino el día de hoy a los que están escuchando desde casa levántate ok levántate tú que duermes levántate es hora de levantarse es hora de ver que los los campos están listos ok para la ciega y cuando uno ve y les decía ayer a los hermanos que yo estudié ahí en el muri y éramos todos estudiantes pero ayer se llenó de gente hispana y estábamos repletos en ese lugar y cuando salíamos salíamos todos y entrábamos a comer todos y cuando íbamos a todos lados y yo decía wow muri se va vuelto hispano que regrese Radio Esperanza no es cierto Dios está obrando hermanos Dios está obrando y por eso es importante levantarnos y ver que hay una necesidad muy grande dejemos de mirar nuestros problemas cuando uno se enfoca demasiado en los problemas créeme que el enemigo te va a traer más ideas a la cabeza si el esposo no te habló ay porque no me habló y luego también el otro día no me habló y más se molesta uno y que me insinó a mirarme esos ojos esos ojos me traen algo no me mires así ah y luego cualquier cosa no me agarres ya sé que traes algo conmigo a veces mis hermanos nos creamos de ideas de ideas y esa mente está así bum 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 y allá afuera es donde Dios te necesita tú ya estás completo usted ya está completo en el Señor Dios se va a encargar créeme usted se pone las manos de Dios y Dios comienza a obrar Dios te va a encargar más buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura uno está en las cosas de Dios inquiriendo en su santuario buscando a Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás de todo lo demás de cómo pagar el estudio de tus hijos que están en college de cómo pagar el mortgage de cómo pagar de cómo este mandarle a la mamá que está enfermita de cómo ayudar con esto de de todo de todo de todo pero a veces la mente nos juega trucos y el enemigo aprovecha de cualquier duda como gracias Ingrid que compartió esto cuando hay duda mis hermanos la duda es un obstáculo porque dicen Santiago ahí en el capítulo uno que son como las olas del mar que son arrastradas por el viento y un día te crees un tigre verdad y al día siguiente te crees un ratoncito porque te viene el miedo y entonces el Señor nos dice que tenemos que levantarnos despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y vamos a ver entonces en los siguientes pasajes el tercer punto que dice debemos caminar sabiamente haciendo su voluntad entonces fíjense esto está en orden Dios tiene un propósito primero para levantarse uno tiene que saber quien lo está llamando el amor de Dios el amor de Dios te levanta su luz resplandece sobre ti sobre tu rostro pero luego una vez que te has levantado verdad y no sabes que vas a hacer ahora con tu vida te has levantado ahora tienes que hacer su voluntad no tu voluntad sino su voluntad la voluntad de Dios por eso debemos caminar sabiamente y que es ser sabio porque muchos dicen bueno pues que hago que es ser sabio no se ni como empezar como es caminar sabiamente sabiamente es hacer su voluntad haciendo su voluntad y vemos en el versículo 15 en adelante que nos dice mirad pues ya se levanto el hermano ok ahora mirad pues con diligencia como andéis como tengo que andar no como necios sino como sabios y como camina un sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos como camina un sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y que mejor forma de aprovechar el tiempo que poner en práctica la palabra de Dios y si hermanos vivimos en tiempos muy complicados y disculpen que se los tenga que estar diciendo cada domingo pero es la realidad y los jóvenes hoy en día están fuera de Cristo están confundidos y mucha gente está con todo tipo de ideas y es bien difícil a veces nada más sentarse unos minutos para hablarle y decirle mi hija mi hijo yo te amo porque estás haciendo eso con tu vida por eso cuando usted vea un joven aquí hermanos un muchachito adolescente o un joven mayorcito celebrelo celebre porque hermanos es una lucha constante no pero yo cuando era joven no había pero no había pues también todo lo que hay hoy en día a lo mucho estaba la comadre la vecina hoy en día hay internet hay video games hay de todo tipo de cosas y en la escuela ni se diga así que hermanos tenemos que entonces entender eso que es importante hacer su voluntad aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del señor y hermanos la voluntad del señor siempre va a ser lo mejor para usted siempre no tenga duda de eso no sea sabio en tu propia opinión dice proverbios 3 no es cierto 3 5 no sea sabio en tu propia opinión porque a veces uno dice no este es el camino que tengo que hacer y Dios te dice no es el camino angosto no es este camino porque este camino es ancho vasto grande me ofrece muchas cosas no hijo ese no es el camino pero a veces uno insensato se va por ahí está todo chamusqueado y recién regresa si ese era el camino a veces uno tiene que pasar por muchas cosas para darse cuenta y abrir los ojos pero la gracia de Dios va más allá hermanos es muy grande y nos recoge otra vez y nos anima otra vez y nos transforma otra vez y nos dice levántate otra vez porque estás en la voluntad de Dios entonces pone en práctica para ahorrarte problemas y entonces ya para ir terminando en el vamos a ver número cuatro que debemos caminar fíjese bien es muy importante mire el proceso luego de hacer su voluntad caminar siendo llenos del Espíritu Santo debemos caminar siendo llenos del Espíritu Santo y versículo 18 dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución o sea el problema va a seguir siempre va a haber esa disolución antes bien sed llenos del Espíritu cualquier escape no es escape solamente te está distrayendo un rato el problema va a seguir en un momento más pero el que si te va a llenar es el Espíritu de Dios y eso es lo que Dios quiere y como entonces está uno lleno del Espíritu Santo o como es que uno se siente así de esa manera o que sabe que Dios está ahí y como se demuestra eso si lo queremos decir como le decía los frutos la forma de mostrar se dice el 19 y hablando hablando entre vosotros con salmos la palabra de Dios los salmos con himnos alabanzas y cánticos espirituales que que dan sanidad al alma que confortan que animan que son palabra de Dios porque las alabanzas mis hermanos en si son palabra de Dios ok no se le ocurrió alguien escribir cualquier cosa y decir ay suena bonito no traen palabra de Dios ok o al menos traen este esencia de lo que es la palabra de Dios esa estructura y alabando al Señor donde tenemos que alabar al Señor hermanos pero en nuestro ser donde tenemos que alabar a Dios en nuestros corazones verdad alabando al Señor en vuestros corazones entonces es bonito cuando uno alaba a Dios si de forma expresiva pero dentro de tu corazón tú sabes que estás alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores y no hay nadie más grande que Él no hay nadie más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores y en tu corazón tú lo alabas y ya las formas expresivas por la voz por las manos y como Dios te muestra es algo expresivo pero que nace en el corazón y eso es lo que Dios quiere que podamos alabarle a Dios con nuestro corazón todo nuestro corazón y entonces otra vez más va a aparecer esta palabrita de ser agradecidos dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo muchas cosas no entiendo saben una cosa como pastor por la gracia de Dios estamos aquí la verdad les digo por la gracia de Dios por la gracia de Dios porque cuando voy a Muri y me acuerdo lo que me costó hermanos me doy cuenta que es la gracia de Dios la verdad cuando veo a mi esposa y me veo casado con cuatro hijos me doy cuenta que es la gracia de Dios cuando estoy aquí me doy cuenta que es la gracia de Dios y hay muchas cosas que no vamos tal vez a entenderla siempre ok y porque es esto y porque es esto solamente dale gracias a Dios y dile gracias que estoy en tu santa voluntad el resto está en tus manos yo soy un ser humano finito yo soy un ser humano que apenas puede pensar algunas cosas pero tú sabes todo todo y mientras esté en tus manos estoy seguro amén hermanos vamos ahora amado Dios gracias te damos por este tiempo y Padre Santo tú nos llamas a vestirnos del nuevo hombre tú nos llamas Señor a poner en práctica lo que es andar en amor y caminar Señor contigo y hay muchas cosas confesamos que todavía estamos batallando yo sé que cada persona de diferente manera ayúdanos a dejar ese ese pantalón andrajoso o ese vestido andrajoso o esa chamarra toda pesada de cosas que no te agradan ayúdanos a vestirnos del nuevo hombre Señor en ti y hacer tu voluntad ayúdanos a caminar perseverantes y diligentes a poder descansar en tu gracia Señor a levantarnos de donde estamos tal vez aturdidos por algún dolor que ha pasado en pasado o alguna cosa que no comprendemos en su totalidad y queremos comprender Señor tú eres el dueño de todo conocimiento y de todas las cosas y lo dejamos en tus manos lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo lo que no sabemos por qué pasó o cómo pasó o por qué algunos hermanos fueron tratados mejor que otros o por qué de repente no recibimos la paga en el trabajo que otros lo dejamos en tus manos tú sabes Señor ayúdanos a descansar en ti y agradecerte porque nos has dado lo más grande el amor de Cristo gracias en el nombre de Jesús amén si se puede poner de pie para concluir el servicio vamos a cantar una vez más ven Espíritu ven este nuevo hombre que Dios nos ha llamado a caminar y vestirnos pedir que el Espíritu Santo nos purifique y que nos lave durante este proceso a largo de ser como un cristiano siguiendo a los pasos de Jesús y tener fe que en el transcurso de nuestro caminar cristiano pues Dios nos va a purificar y nos va a lavar y vamos a poder este ser perfeccionados a la luz del Señor Jesús ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa sanción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa sanción purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer ven Espíritu ven ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa sanción ven Espíritu ven Espíritu ven ven y lléname y lléname con tu preciosa sanción purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor Señor con tu poder purifícame y lávame y lávame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder con tu poder purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer Señor Señor te quiero conocer una vez más Señor Señor te quiero conocer gloria a Dios aleluya aplausos 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 hermanos solamente quiero dar algunos anuncios aquí que ha notado este bueno hacerles saber que lo que es el orden de algunos eventos en abril la reunión de mujeres es el 5 de abril ok por favor hagamos esto algo especial este ya va a haber oportunidad para que también salgan las mujeres más adelante pero el 5 tenemos una reunión especial aquí así que inviten a sus amigas y vengan y aprovechemos esta visita que viene a hablar a todas las mujeres ok el 5 de abril igual los hombres también van a tener su reunión ese día este vamos a también apoyar un poquito a Miquela porque el pueblito no se va a reunir en estos días pero Miquela va a seguir nos está haciendo el favor de seguir con nuestros niños entonces vamos a tener el cuidado de los niños pero hagamos apoyemos si podemos de repente nuestros hijos mayores apoyar los adolescentes o una persona que generalmente no viene y quiere ayudar con los niños porque no van a estar muchos de los voluntarios porque no hay pueblito esta semana y creo que la que viene también así que chequen con ella por favor así que pero ella muy gentilmente nos va a dar vamos a tener normal la reunión los martes y los miércoles porque es que no hay pueblito por el Spring Break porque ustedes saben que muchos niños ya salieron de Spring Break no es cierto y familias se van de viaje por eso entonces pero igual vamos a seguir con nuestras clases los martes los miércoles primero Dios de manera normal este hay invitaciones atrás en la mesita de atrás del para el garage sale para la venta de garaje también este para sponsor kids para tener algunos niños que quieran apoyar de Uganda hay una mesita allá alguien me preguntó el otro día hay una mesita ahí con información si alguien quiere apoyar a esos niños de Uganda como otros hermanos de otras iglesias que están haciéndolo y también de la Pascua ok hay unas tarjetitas en inglés y en español donde usted puede darle a alguien para invitarle a la iglesia ok eso si les digo el viernes tenemos nuestro servicio aquí en español por primera vez a las siete y media no se vayan a ir a otros lados ok yo sé que antes no había y ustedes tenían que ir a otros lados de repente pero ahora queremos que estén aquí ok así que vengan por favor porque se está aperturando esto y esperamos en Dios que podamos tenerlo todos los años entonces viernes a las siete y media aquí en su iglesia después del servicio en español en inglés ok así que venga por favor y este y la actividad también de de familia verdad de que va a haber el sábado ahí está el orden mis hermanos y por eso también con el tema de la comida este rápidamente el próximo domingo vamos a celebrar los cumpleaños así que anótense atrás con los sugieres con el hermano Erick si quieren traer algo el próximo domingo es este domingo de resurrección no se preocupen de traer algo pero si vamos a festejar vamos a celebrar y vamos como iglesia a tener algo para compartir al final igual ok porque también primero Dios dos o tres hermanos se bauticen ese domingo aquí en la iglesia así que queremos celebrar queremos hacer algo especial ok muy bien y por esa razón el segundo sábado del mes que es el desayuno que tenemos cada segundo sábado generalmente no vamos a tener el desayuno ok perdón Erick no te había dicho pero ayer hablé con los ancianos no vamos a tener desayuno porque hay la actividad de de el que están haciendo en inglés de extravaganza entonces se va a cruzar no haber desayuno ese ese día ok más bien si quieren apoyar apoyen también vamos a apoyar a la actividad que están haciendo en inglés ok de extravaganza de de familia entonces por esa razón este este mes de abril no habría ese desayuno solamente si quieren colaborar para el primer domingo del mes allá atrás con Erick por favor ok mis hermanos eso es todo lo que tenemos entonces en anuncios y este y también hay reunión de audio y sonido el próximo viernes a las 7 vamos a tener una capacitación también lo van a hacer en inglés entonces nosotros también no queremos quedarnos atrás vamos a tener una capacitación para todo lo que es audio y sonido este las personitas que han apoyado o que les interesa apoyar el próximo viernes a las 7 ok vamos a orar ahora si ya terminamos amado dios gracias te damos por este tiempo una vez más como cantábamos hace un rato renueva purifica purificanos señor renuevanos ayúdanos ahí donde estamos tú sabes señor con que estamos lidiando a veces la salud a veces los malestares la familia malentendido alguna situación señor tú sabes padre renuevanos renueva nuestro ánimo de manera que no dependamos de las circunstancias y no confiemos en tu palabra y guíanos señor esta semana si hay hermanos que salen de viaje señor guárdalos también seas tú con ellos te pido por tita que se le de viaje guárdala señor sea otros hermanos guárdalos señor bendícelos y a los que no señor traenos con bien el martes a la reunión de hombres y mujeres de valor el miércoles al compendio o a la clase de familia a los niños a las actividades que puedan haber señor tú sabes seas tú guiándonos y ministrándonos esta semana en el trabajo señor o en las actividades que hagamos gracias señor tu bendición llévanos con bien te lo pedimos en el nombre de Jesús amén